Dice más o menos así A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Padeces a una bolita Cortada en el mes de enero Y ya no vivo, tenía Ahora vivo allí en la loma Quisiera ser ganidada Y que tú fueras la loma Y ya no vivo, tenía Y ya no vivo allí en la loma Ahora vivo allí en la loma A esa mujer me la llevo Aunque me cueste el dinero Cuando me gusta este amor Hoy en el mes de enero Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo